Cambio Dije que es tu paldo, cambio Si hay mucha feria, cambio Si, 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 que si, cambio Como dice ahí, como dice ahí, cambio Que si, cambio Ve, 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 ve Si que dice ahí, artista, cambio Que artista, cambio Como dice ahí, cambio Bien, cambio Se vale bien, cambio Si no contesto yo, como te voy a explicar, cambio Vale, vale, vale No se que dice ahí, no se que dice ahí No se que dice ahí, pero un momento, cambio Eche ahí para la nuestra, por la de seis, cambio Repite Por la de seis, cambio Vale El que está grabado eres tú, animal Cambio El que está grabado eres tú, animal El que está grabado eres tú, animal 75%, jail Enlantar Vájame Número Gracias por ver el video.